Hola amigos de Sector Comic Mx, bienvenidos con las novedades manga, empezamos con lo que es Platinum End número 7, 99 pesitos se sabe en portada especial y está en puestos de revistas también llegó Tulop Roo número 17, una edición que ya se ha mantenido mensual, ya nada más falta un número para finalizar así que el próximo mes finaliza este título, que más tenemos, llegó Blade of the Immortal número 8 un muy buen ejemplar, vamos a ver, 199 pesitos y también llegó Vagabond número 2, recuerden que es bimestral y su precio es de 129, vamos a ver que más llegó en imágenes Pues estas fueron las las novedades de esta semana, no olviden que ya los pueden conseguir en cualquier puesto de revistas y tiendas departamentales, bueno amigos espero que les haya gustado este video corto, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot, nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!